¿Estamos bien hermanos? Amén. Ok, entonces no vamos a hacer ejercicio hoy, porque cuando ustedes contestan bien fuerte, entonces están despiertos. Así que amados hermanos, inclinen su rostro allí donde están, vamos a entrar en la palabra de Dios en esta tarde y pedimosle a Él que nos dé conocimiento y paciencia. Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Dios Buena. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, he aquí tu iglesia bíblica, Jesús Salva, aquí en Maragüe, Washington. Están inclinados su rostro delante de ti para darte honra y gloria, para darte lo mejor de ellos. A cada uno le has traído en este lugar para cantar, para orar y para escuchar tu palabra. Pero antes de entrar en tu palabra, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Nos ayudes con el entendimiento, nos ayudes con el cansancio. Que nuestro corazón, que nuestra mente, todo nuestro ser es receptivo o sea receptivo a tu palabra. Que podemos captar el mensaje de hoy y que podemos atesorarlo en nuestro corazón para que podamos ser hijos tuyos con conocimiento. Así que he aquí el tema que estamos llevando a cabo, cuál es la verdadera adoración y estamos llegando en muchos puntos tan importantes en nuestra vida cotidiana. Así que antes de entrar en tu palabra, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. El tema que estamos llevando a cabo, hermanos, es ¿cuál es la verdadera adoración? Esta es una pregunta que todos están haciendo hoy en estos tiempos. Hay iglesias que están buscando una forma de cómo adorar a Dios. Hay otros que están ya conforme a lo que están haciendo. La semana pasada estuvimos estudiando sobre las adoraciones. ¿Qué estudiamos la semana pasada, hermano? La adoración equivocada. Escríbenlo allá. Hoy vamos a estudiar sobre la adoración inaceptable. Sobre adoración inaceptable. ¿Cuál es la verdadera adoración? La semana pasada estudiamos sobre las adoraciones o las adoraciones equivocadas. Hoy vamos a estudiar sobre la adoración inaceptable. Podemos equivocar, escuchen bien, podemos equivocar o fallar en seguir las reglas, instrucciones que están escritas en la palabra de Dios sobre la adoración verdadera. Pero hay adoraciones que verdaderamente son condenados por Dios, que Él mismo lo prohíbe. En esta hora vamos a ver estas adoraciones inaceptables. A veces se equivoca, ¿verdad? Todo eso vamos a estar resumiéndolo y vamos entendiendo la palabra de Dios con ustedes. Así que, amados hermanos, los que están conectados a través de la página de Facebook, estamos viendo que hay muchos que están viendo de diferentes países y diferentes estados. Les pedimos que se queden con nosotros y disfruten hoy la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Éxodo 34. Apenas estuvimos dando lectura allí en Éxodo 34, pero solamente vamos a leer dos versículos. Lo vamos a leer audifonalmente. Así que cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pies y vamos a leerlo audifonalmente. Todos, el 13 y el 14. Todos. Éxodo 34, 13 y 14. Todos lo vamos a leer audifonalmente. Dice así el 13, el versículo 13 del capítulo 34, dice, Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatus y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pueden tomar su asiento. Entonces, el primer punto que vamos a ver en formas de adoración inaceptable es, el primero es adoración a dioses falso. Escúchenlo bien. Adoraciones a dioses falso. Éxodo 34, 13. En estos dos versículos que apenas dimos lectura en Éxodo, es una instrucción, escuchen bien, es una instrucción cómo el pueblo de Dios debe comportarse en medio de las naciones que adoran o a dioses falsos. En el versículo 11 de este mismo capítulo nos menciona seis naciones que no adoraban al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Quizás ustedes, voy a hacerles una pregunta, hermanos. Cuando alguien menciona dioses falsos, ¿qué es lo que viene en la mente de ustedes, hermanos? Alguien puede levantar la mano y gritarlo allí donde está. ¿Qué es lo que viene en tu mente cuando alguien dice dioses falsos? El gordo. Buda. Good job. ¿Alguien más? El Cristo negro. Dios es falso. ¿Alguien más? No se hagan, sí saben. El problema es que tienen miedo de hablar. La Virgen de Guadalupe. ¿Quién más? La Virgen María. La Cruz. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, en el versículo 11 del mismo capítulo donde estamos estudiando, aquí Jehová menciona seis naciones que tienen dioses. ¿Verdad? Dioses. Y si lo vemos, hermanos míos, fíjense algo tan importante que tenemos que captar aquí. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Qué es acera? ¿Parece? ¿Metal? Bueno, aquí está hablando de una imagen de una mujer que se llama acera. Esta es la mamá, escuchen bien, de los dioses que tenía esta gente. O sea, cada nación tenía imágenes de acera. Pero ellos tenían otros diferentes dioses. Y eso no era permitido. Estos dioses tienen características. Número uno, tienen imágenes. Es decir, puedes ver su cara, sus ojos, su nariz, su boca. O sea, tiene hasta quizás pelo. O sea, es como una foto. Los dioses falsos tienen foto. O sea, tienen una imagen. Tienen una apariencia. Ahora te hago una pregunta. Cuando estamos hablando del Dios verdadero, ¿qué es lo que viene en tu cabeza? En tu mente. ¿Qué es lo que viene en tu mente? Cuando usted piensa en el Dios verdadero, ¿qué es lo que viene en su mente? Si te dicen, dibuja al Dios verdadero, ¿qué es lo que dibujaría usted? ¡Exacto! Gracias, hermano. No se puede dibujar. No puedes ponerlo en tu mente. Cuando usted habla del Dios verdadero, usted no puede crear una imagen en tu mente. No puedes crearlo como lo que pintan hoy un Cristo con corona y con pelos largos y ojos azules. No puedes. Tienen toda la razón. Por eso se quedan calladitos porque dicen, bueno, verdaderamente no sé qué dibujar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene una imagen. La Biblia habla que Dios es luz y no se puede tener una imagen de una luz. ¿O sí? No se puede. Pero los dioses falsos sí tienen imagen. O sea, se puede ver. Tienen nariz. Tienen foto. Hay otro que tienen también. Tienen estatua. ¿Saben qué es una estatua, verdad? Sí. Los dioses falsos tienen estatuas. O sea, hacen esculturas grandes. Se ven casi hombres. Hoy en día ya se ven casi verdaderamente como si fueran seres humanos. Los dioses falsos, digan conmigo, tienen estatua. Estatua. ¿Tienen imagen? ¿Tienen estatua? También tienen altar. No lo digo yo, la Biblia dice, tienen altar. O sea, hay un lugar donde los pone así encima. Los dioses falsos. También, escuchen bien, tienen origen. O sea, vienen de alguien. Dios no tiene origen. O sí tiene origen. Si alguien te pregunta, ¿dónde viene Dios? ¿Usted puede decir, dónde vino Dios? Solamente la Biblia dice que Él es el alfa y la omega. El principio, el fin. No tiene origen y no tiene final. Mira hacia los cielos. ¿Se pueden acabar los cielos? Pasa tu ojo, ves la estrella, detrás de la estrella no hay otro. Bueno, Dios es mucho más que eso. Pero los dioses falsos tienen origen. Hay otra característica. Tienen mamá. Los dioses falsos tienen mamá. El Dios que servimos nosotros no tiene mamá. No nace de una mujer. Pero aquí los dioses tienen mamá. Y esto es prohibido rotundamente por la Biblia. Si tiene imagen, si tiene estatua, si tiene un altar, si tiene un origen, si tiene una mamá. No es el verdadero Dios. Quizás usted va a decir, pero Jesucristo tuvo mamá, hermanito. Eso no vamos a hablar de eso. Hay mucho que hablar. ¿Ok? Los dioses falsos en nuestro tiempo, escuchen bien, no vayan, no estamos atacando a la iglesia católica. No vayan a pensar, ah, este está dando a la iglesia católica. Ahorita se nos va a llenar el Facebook de comentarios negativos, ¿verdad? No estamos atacando a la iglesia católica. Lo que estamos hablando es sobre dioses falsos. Los dioses falsos en nuestro tiempo, uno de ellos es el Buda, como dijo el joven. El viejo gordo que se ve en las, ¿cuántos les gusta ir en los bufetes chinos? La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos han visto ese viejo gordo ahí pintado de oro? ¿Sí, verdad? Hasta ahí uno se dice, da buena suerte si le tocas la pancita. Y hay otro ahí, mencito, le toca la pancita. Eso es el Buda, eso se llama, es un dios falso. Eso es la religión, eso se llama budismo. Hay otro que se llama Krishna, es del hinduismo. El hinduismo es una religión fuera de control. Ellos creen en varios dioses, pero el que más ellos adoran es el Krishna. Hay otro del hinduismo. ¿Cuántos han visto un elefante? ¿Verdad? En los restaurantes chinos o donde quiera que va, hay un elefante. Eso es hinduismo. Me río porque hay muchos de nosotros tenemos esas imágenes en nuestra casa, ¿cierto? Hay veces tenemos colgado ahí, se ven bonitos los elefantes verdes que venden en las tiendas chinos y lo colgamos ahí en frente de nuestro carro. Porque traen a tuve. Hay otros que tienen a otros diferentes dioses que tienen que traer a tuve. Estos son los dioses falsos, hermanos. Y no debemos inclinar a ellos, adorarles, servirles, tenerlos como con alta estima. Esos no debemos tenerlos. Esos son los dioses falsos de nuestro tiempo. Esos son algunos de los dioses que hay en estos tiempos. Hay más, ¿verdad? Hay más. Creo que pasaría todo el día mencionando los nombres de ellos y los nombro. Pero mejor no los voy a nombrar todos. ¿Verdad? Entonces, ahí está el Buda, Krishna, que es del hinduismo. Está la Virgen de Guadalupe, que es la iglesia católica romana. ¿Por qué tienen que ponerle romana? Porque no todos los católicos hoy en tiempo ya no son romanas. Y hay la iglesia católica de carismática que ya no está sujeto al católica romana. Bueno, algún día vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Hay mucho tema que hablar. Entonces, hermanos, estos son unos de ellos. Aquí estamos dando cuenta también, dice, no existe otro dios sino el dios de la Biblia, quien es un dios celoso que no tolera la idolatría. Estamos hablando de adoración inaceptable. Adoraciones inaceptables. El número uno, entonces, es de la idolatría. Tener dioses falsos. Si usted cuando viene a la casa de Dios, si usted pone una imagen en su mente, como si creas un hombre, un estatus, una imagen en tu mente, entonces usted no viene a servir a Dios. Porque Dios no tiene imagen, no tiene estatus, no se puede pintar, no se puede decir, ese es Dios, no se puede. Así que no se puede. Muchos hoy en día tratan de crear imágenes para Dios y no es bueno. Entonces, el segundo es adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Vamos en Éxodo atrás de esto muy rapidito, porque el tiempo se nos está yendo bien rápido, hermanos. Éxodo 32, 7 al 9. Veamos esto, ya hemos estudiado esto con ustedes, pero vamos a verlo otra vez. Éxodo 32, 7 al 9. Yo creo que me quedé deudiendo a ustedes ese día cuando dije, no vamos a hablar de esto hoy, sino va a venir un tiempo cuando vamos a hablar. Éxodo 32, 7 al 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. De la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becero de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Este es otro. Entonces el segundo es adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea, equivocada. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Eso también es inaceptable. Errónea, equivocada. Usted puede tratar, a ver, ¿cuándo se acuerdan de los que adoraron a Dios en forma errónea, hermano? ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada? Saquen sus notas, abren su cabeza y si no funciona la computadora que tenemos acá arribita, por eso hay lápiz y hay cuaderno. ¿Por qué se quedan callados? Esto es lo que pasó aquí en ese tiempo, hermanos, escuchen bien. El pueblo de Dios pensaban que estaban adorando a un Dios verdadero al crear una imagen de becero. Eso es erróneo. Si usted trata de servir, crear tu propio Dios en tu mente, como dije, eso está sirviendo equivocadamente a Dios. Entonces, el número tres, tenemos que irnos un poco rápido. El número tres, el tercero, es adoración al Dios verdadero según el concepto personal. Esta es una adoración inaceptable. Adoración al Dios verdadero según el concepto personal. A ver, yo he escuchado muchos hermanos usar este, 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 este refrán o esta frase cuando dicen, bueno, es para Dios, él lo acepta. ¿Seguro? Yo he escuchado hombres decir esto también, dicen, bueno, hermanos, no hemos ensayado tanto, pero es para Dios. ¿Han escuchado eso? Ay, hermano, es que no tuve, es para Dios. Con que usted lo hace, es para Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con Nadab y Abiu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nadab y Abiu? ¿Qué pasó con Nadab y Abiu? Murieron. ¿Qué, pero qué, por qué murieron? Adoraron a Dios incorrectamente y no hicieron lo que estaba escrito, cómo debían adorar. ¿Qué fueron a traer? Un fuego extraño. ¿Siguieron las reglas donde se debía agarrar el fuego? No. Tuvieron que entregar un fuego extraño. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Qué es lo que hizo Saúl? Usurpó. El papel de Samuel. Él entregó el holocausto, el sacrificio a Jehová cuando no le tocaba. Eso es adorar a Dios verdadero con tu concepto personal, pensando que está bien, todo bien. ¿Qué pasó a Usa? ¿Cuántos conocen a Usa? ¿Sí, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Usa? Se le estaba cayendo el arca del pacto. Y como Usa era, es uno de los que estaban encargados de cargar el arca del pacto. Él estaba entrenado de no tocar el arca del pacto. ¿Qué hizo? Tocó y cayó muerto. Él pensaba que estaba bien para no dejar caer el arca en el suelo. Y tocó, tuvo que agarrarlo, pensando que era su papel protegerlo. Pero Dios hizo, no tocarás cosa santo, porque el día que la tocares caerás muerto. Y lo tocó y cayó muerto. Tu concepto personal no vale. Si piensas que esa es la, yo creo que esa es la forma. Si no dice la Biblia, hazlo. No lo hagas. Si no dice la Biblia, no lo hagas. Porque puedes caerte muerto. No estoy diciendo literalmente, creo que espiritualmente. Tenga mucho cuidado. Así que, el tercero es adoración al Dios verdadero según el concepto personal. Muchos de nosotros estamos adorando al Dios verdadero, pero con nuestra, como nosotros queremos. No como la Biblia lo quiere. Eso es lo malo. Es cuando usted dice, es para Dios, él todo. He escuchado esto, dice, es que si viene del corazón, es que Dios mira el corazón. Es cierto, Dios mira el corazón, pero conforme a la palabra de Él. Es cierto que Él mira tu corazón si está conforme a la palabra de Dios. Él no está viendo tus deseos, o cómo te gusta, o cómo, si te hace sentir bien lo que estás haciendo. Eso no es lo que Él está viendo. Él está viendo tu corazón si está andando conforme a su santa palabra. Así que no, no usas esa excusa. Ah, es que Dios ve el corazón. Sí, tienes su palabra en tu corazón, entonces Él está viendo. Pero si estás haciendo conforme a tu gusto, conforme, como te gusta servirle a Él. Ah, es que esto me hace sentir bien, hacerlo esto delante de Dios. Y si no está en su palabra. Eso entonces, adorar al Dios verdadero con un concepto personal. A tu gusto, a mi manera, y no a la manera de Dios. Así que tengan cuidado en eso. El cuarto y el último, yo sé que ya se está pasando el tiempo. El cuarto y el último es, esto es el más importante de todo esto. Es adoración al Dios verdadero de la forma correcta. Pero, escuchen bien, pero con una actitud equivocada. Este es el número cuatro. Espero que lo están escribiendo. Adoración al Dios verdadero de la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Quitamos todos los dioses, ¿verdad? Eso es lo que pasó con la famosa reforma. Cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis. ¿Qué pasó? Todos tiraron las imágenes, todos se echaron fuera. Aquí ya no practicamos lo que hace la iglesia católica. Pero, si quitamos todos los dioses ajenos en medio de nosotros, sacamos todas las imágenes y comenzamos a servir como sirve la iglesia centroamericana. Todo calmado, todo con una reverencia, ¿verdad? Y no aleluya, no gritería, no desmayo, no hablar en lenguas y hablar en profecía y prosperidad. No hacemos todo eso y hacemos todo lo correcto, pero tenemos una actitud equivocada. Eso es también inaceptable. Puedes pertenecer a la iglesia que sirve a Dios en espíritu y en verdad. Puedes pertenecer a una iglesia de la sana doctrina donde Jesucristo es el Señor. Pero si tu actitud que tienes, hermano, hermana, joven, señorita, no va conforme a la adoración, usted de embalde es parte de ese lugar. Y eso es lo que Dios detesta en este tiempo. Voy a pedir a alguien, hermanos, que busca a Amos, Amos, 5, 21 al 24. Cuando lo encuentre, por favor, voy a pedir a tres hermanos. Amos, 5, 21 al 24. Y otro hermano que busca o hermana, Oseas, 6, 4 al 6. Otro, Isaías, 1, 11 al 15. Si usted ya encontró uno de esos, solamente dime para repetirte qué capítulo, qué versículo. Amos, 5, 21 al 24. Sí, léelo, hermano. Mientras lee el hermano, busquen el otro. Amén. Aborrecí, abominé vuestra solemnidad y no me complazaré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieréis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no los recibiré. Y miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque hay una actitud equivocada delante de mí. Eso es lo que dice el hermano. Si llegas en la iglesia y tienes una actitud equivocada. Alguien ya lo escuchó. Ya encontró Oseas, 4 al 6. Oseas, 6. ¿Puede leerlo, hermana? 6, 4 al 6. Ahí está. Si vienes con una actitud equivocada. Vienes en el culto y con una actitud negativa. ¿Dios quiere eso? Alguien lea Isaías 1 al 11. 1 al 11. Isaías 1 al 11. Y ahí vamos a terminar. Ya el tiempo se nos está yendo. 1 al 11. Hermano. Jehová está hastiado de esto. ¿Por qué? Porque entregaban en aquel entonces, escuchen bien, cuando iban en la casa de Dios a adorar al Dios verdadero, iban con una actitud equivocada. ¿Por qué? Porque hay veces dicen, bueno, vamos a ir a entregar todas nuestras ofrendas, todos nuestros holocaustos, todos nuestros sacrificios. Vamos a llevar el buey, vamos a llevar el carnero, vamos a llevar los palomios. Todos llevaban con una actitud equivocada. Ellos hay veces traían animales cojos, hay veces ciegos, hay veces animales que no servían nada, ni para comer, ni para vender. Llegaban con, hacían, ¿verdad? Hacían, pero con una actitud equivocada. Hermanos míos. El pueblo de Dios en aquel tiempo no tenían en cuenta la actitud correcta. Si vas a venir a adorar a Dios con la actitud correcta, es bueno. Hay veces hoy en tiempo, hermanos, vienen en el culto con una actitud equivocada. No vienen preparados. Cuando digo no vienen preparados, vienen con malas ganas. Y si llegan en el culto, en vez que están cantando, están así, mira. Y hay veces uno dice, ¿qué estará pensando este hermano? ¿Estará pensando en el himno o está pensando en otras cosas? Hay veces cuando la gente viene en el culto, no vienen con una actitud correcta. No se dan cuenta que están adorando a Dios en el culto. ¿Sabes qué? Hay muchos hermanos hoy en día, cuando comienza el mensaje o cuando comienza los himnos, cuando comienza la lectura, ¿saben qué hacen? Se levantan y van al baño. O se levantan y se van, no sé dónde, en el carro, un ratito. Cada rato se levanta y se va al baño. ¿No te das cuenta que estás adorando a Dios al estar en el culto? ¿Cómo es que usted es capaz de levantarte y dejar un lado a Dios y usted sale del templo? ¿Quién te dijo que eso es lo correcto? ¿Quién te dijo que es parte de la adoración? He visto jóvenes y señoritas, hasta incluso ya grandecitos de edad, cuando el hermano está orando y el otro está dándole puñetazos al otro lado y al otro anda riendo y el otro así, mira, anda ya así y se ve todo en la cámara y todo el pueblo de Dios viendo en Facebook y todos están, en vez que están orando. Eso es tener una actitud equivocada, hermanos míos. Si estamos cantando, todos cantando. Si estamos leyendo, todos leyendo. Si estamos orando, todos orando. Eso es la verdadera adoración en este tiempo. Dios no acepta una actitud equivocada. Él acepta una actitud correcta, con responsabilidad y reverencia en el culto. Así que, hermanos míos, si ustedes piensan, ¡Wow! El hermano me está tirando piedra a mí porque él me ve levantar cada rato. No. No seamos como aquel pueblo que no tomaba la adoración, como si fuera algo, ellos tomaban la adoración. Bueno, hacémoslo, vámonos. Usted, cuando usted viene al culto, prepárese mentalmente, físicamente. Si usted viene al culto y dice, ¿sabes qué? ¡Ay, estoy cansado, no voy al culto! Pues échate un baño frío para que se te quite ese cantante. Pero no venga a dormir en el culto. Ay, hermano, es que estando en el culto tengo hambre. Pues come antes de venir. Ay, hermano, es que tengo que ir al baño. No aguanto. Pues vete al baño antes de entrar en el culto. Ay, es que todavía no siento ir al baño. Pues vete. Para que no andas levantando y saliendo. ¿Y por qué? Porque esa no es una actitud correcta. Porque cuando ya estás llegando y eres como una de estas personas que pasan 20 minutos en el baño, ya se terminó el mensaje y llegas. ¿De qué sirve? Tener una actitud correcta en el culto es entrar. Llegas allí, te pones de rodillas, horas, te levantas. Si todavía no, dice nuestra liturgia, no lo digo yo, si aún el culto no ha comenzado, usted busca en su Biblia el libro que usted está leyendo. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, tiene su devocional. Llegas en el culto, abres ese libro que estás leyendo en casa, llegas y lees aquí. Y mientras estás escuchando la melodía que está tocando el hermano secretario allí, diez minutos antes de comenzar, mantente en esa actitud en el culto, dice. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Pero qué hacemos hoy en día? Hay veces nosotros no venemos con una actitud, hermano mío, correcta, de verdad. Ya el culto ya comenzó, ya los hermanos están de rodillas y apenas estás llegando en el parqueo. Una actitud correcta. Llega a tiempo, lee la palabra de Dios, sigue las normas que estamos haciendo en el programa. Dios acepta entonces una adoración con una actitud correcta, no con una actitud negativa. Inclínense los llorados. Padre bendito, Padre bendito, en verdad queremos llegar delante de ti con reverencia, dándote a ti las alabanzas y la gloria. Cada domingo, cada martes, o cada vez que tenemos servicio, queremos darte lo mejor de nosotros. Pero hay veces no lo estamos haciendo como debe ser. Ayuda a tu pueblo a crecer, madurar y ir hacia adelante. Yo sé que cuál es la verdadera adoración, estamos llegando en los puntos más importantes donde tu iglesia va a ser sacudida en el conocimiento. Hay hasta, hay unos que van a temblar y van a tener miedo. Hay otros que por su propio afán y su propio egoísmo van a doler y se querrán ir. Pero Señor, a los que has amado y a los que has salvado, para ellos esto es alimento espiritual que les fortaleza y que les da fuerza seguir hacia adelante. Se están dando cuenta que la verdadera adoración consiste no tener en una actitud incorrecta, sino una actitud positiva de reverencia. Así que ayúdanos a seguir hoy en adelante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Tiempo con la hermana, con la palabra, con la palabra. El programa. Gracias. 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 Gracias.